Gracias, bueno, agradecerle al Colegio de Abogados la invitación, desgraciadamente, por la materia que normalmente represento y veo, me toca cuando todo lo que hablaron los compañeros que me anteceden falló, y entonces de eso vamos a hablar un poquitito, cuando ya la persona o la empresa es vulnerada, entonces vamos a ir viendo algunos temas, traté de dividirlo porque realmente las acciones delictivas son muy amplias, tenemos como víctimas personas, tenemos como víctimas empresas, entonces es un poquito complicado hacerlo solo, entonces traté de dividirlo, uno como víctima, como persona, ¿qué hacer? Algo muy importante es que si es víctima de un delito o cree que está siendo víctima de una acción criminal desde el punto de vista informático, es importante que se asesore, o sea, que busque ayuda, muchas veces las personas son víctimas y del estrés que están pasando tratan de solventar el problema que tienen y más bien muchas veces destruyen algún tipo de rastro dentro de los dispositivos, sean teléfonos, sean computadoras, sean correos electrónicos, etcétera, etcétera, entonces es muy importante que ante un evento, de alguna manera tengan calma, si se puede llamar así, pero sí que se asesoren, algo muy importante que para nosotros como policía es vital, es que ustedes documenten, que la persona documente lo que está pasando, desgraciadamente muchas veces se interpone una denuncia y realmente la persona no tiene pruebas de que lo que dice pasar realmente pasó, entonces, y ya reconstruirlo tiempo después para nosotros es muy importante, pero muy difícil, algunas técnicas como capturar pantallas, si es un teléfono celular o una computadora, por lo menos para poderlo constatar, ver muchas veces el perfil de un Facebook o de una red social con que tuve contacto, pero muchas veces nos dicen sí, es que la persona me hizo contacto y se llamaba Eric Lewis, y uno busca y hay miles de Eric Lewis alrededor del mundo posiblemente, entonces es muy difícil poder detallar para nosotros como investigadores a cuál de los perfiles o a cuál correo, etcétera, etcétera, tenemos que investigar. Una opción también es registrar testigos, para nosotros es importante que hayan, las personas que estén involucradas, muchas veces hay amigos o conocidos que recibieron correos electrónicos que provienen de mi cuenta, por ejemplo, cuando se utilizan, saqué a mi cuenta y se envían correos electrónicos a terceras personas, es importante nosotros como investigadores poder tener acceso a esos correos, a esas comunicaciones en general. Si es necesario tomar fotografías, si no puedo capturar la pantalla, a veces un video también nos ayuda mucho a entender qué fue lo que pasó, y copie los enlaces de sitios que ustedes accesaron o que creen que fue ahí por donde les pudieran haber robado la información. Para nosotros es importante también lo que es estado de cuenta cuando estamos hablando de fraudes, muchas veces la persona viene, interpone la denuncia y nada más dice, me realizaron tres transferencias electrónicas de fondos, y realmente sin el estado de cuenta no podemos constatar qué fue lo que pasó, qué banco, muchas veces ni siquiera las personas que denuncian nos dicen de qué bancos son clientes, entonces necesariamente nosotros tenemos que comenzar a llamarlo, a investigar, la persona tiene que volver a entregarnos esa información y realmente atrasa un poco el proceso, igual cuando son compras, etcétera, etcétera. Imprime o respaldo de correos electrónicos que la persona pudo haber intercambiado con el victimario, realmente es muy importante. No borra los correos. Vean, la mayoría de personas cuando se ven víctimas de un delito lo que hacen es borrar, más que todo cuando hay un compromiso, por ejemplo, de la intimidad o cuestiones así, lo que hacen es borrar, creen que borrando eso ya se van a quitar el problema y muchas veces es las únicas pruebas que tenemos nosotros para poder investigar, entonces es importante de alguna manera no borre, muchas veces también la gente cree que respaldando esos correos electrónicos, los impresos nada más, nosotros ya los podemos investigar o los respaldan en un documento Word, o sea, copian y pegan el texto, pero realmente nosotros ocupamos el correo electrónico de alguna manera virgen, es muy importante que lo mantengan en su bandeja de entrada o en una bandeja, pero siempre dentro del correo electrónico. Muy importante, nunca deposite o transfiera dinero, vean, si son víctimas, indiferentemente de la acción criminal, no depositen dinero, actualmente y como hemos hablado hoy con varios de los expositores, las tendencias es a que deposite o a través de Western Union o a través de Bitcoins dinero y realmente es muy, muy, muy importante que ustedes no depositen, el hecho que ustedes depositen dinero no garantiza de que lo sigan extorsionando, que lo sigan haciéndole fraude, bueno, el fraude ya fue hecho, no les van a devolver su información si fue que les encriptaron parte o toda su computadora, entonces realmente es importante no caer en eso, el dinero para ellos es su primordial. Evite accesar cuentas comprometidas, excepto para cambiar la clave, es muy importante, muchas veces dentro de esas cuentas quedan rastros, que para nosotros van a ser importantes y cada vez que ustedes ingresan es probable que esa información se borre, entonces, bueno, es importante que se limiten un poco en ese sentido. Si es necesario, asesórense con un abogado, realmente no es indispensable, pero muchas veces es importante, o sea, realmente es asesoría, sino bueno, una vez que interponen la denuncia, para eso también está, tanto nosotros como el Ministerio Público, pero bueno, muchas veces depende del delito, es importante que ustedes de previo ya hayan conversado con un abogado. En cuanto a víctima con presa, es importante y aquí muchas veces se cometen errores, por ejemplo, lo que es tratar de no alterar las pruebas, o sea, muchas veces tratan de arreglar lo que pasó, al de levantar un servicio y muchas veces las pruebas que hay del mismo proceso técnico que estamos realizando, muchas veces lo borramos, si es factible a él de los equipos que fueron comprometidos, o sea, para que queden vírgenes tal y como pasó, no veré nada, ahí vuelvo y muchas veces nos ha pasado, o sea, muchas veces hemos llegado a empresas e instituciones y cuando llegamos ya restauraron todo el sistema, ya está funcionando completamente y realmente de ahí es hacer una pequeña entrevista y me devuelvo y hago el informe, porque realmente si ya borraron todo, no hay forma de constatarlo. Es muy importante asesorarse con un abogado en empresas es muy importante, al menos para mí y lo vivo día a día con el Ministerio Público, que es la parte del derecho dentro del sistema judicial, en lo que es la investigación, informáticos, que en ese caso somos representados nosotros, y abogados deben entenderse, es primordial que se hablen, aunque hablemos lenguajes diferentes y hablemos menos, como dicen los compañeros, pero bueno, tenemos que entendernos, tenemos que llevarnos en armonía, o sea, nosotros tratar de entender un poco la parte legal y ellos entender la parte técnica, recordemos que técnicamente hay un montón de cosas que podemos hacer, sin embargo, legalmente no necesariamente se pueden hacer. Es importante que en algunos casos el abogado pueda documentar bajo un acta notarial o algunas otras figuras legales los eventos que estamos haciendo como técnicos, si aquí hay gente, creo que hay algunos compañeros de carrera informática o que tienen algún tipo de responsabilidad, en ese sentido es muy importante. Como les decía, no restaure el sistema hasta donde ustedes puedan, o por lo menos utilizan medios alternos para poder investigar los originales. resguarde bitácoras, muy importante obviamente, las bitácoras es lo que nosotros vamos a ir a buscar, respalde de la base de datos en el caso de que esté comprometida. En el caso de que hayan equipos comprometidos, tal vez es importante separarlos, guardarlos bajo llave, o un responsable, ojalá que el abogado deje eso constando en algún tipo de acta. Si hay sospechosos dentro de su institución también, porque recordemos que la mayoría de delitos informáticos provienen de personas dentro de la institución, no desde fuera, o sea, muchos son desde fuera, pero, y no solo las estadísticas de nosotros, sino las estadísticas mundiales que ustedes pueden ver en internet, la mayoría de sujetos activos están dentro de nuestras instituciones, son los que conocen nuestras debilidades, entonces es muy importante que esos equipos sean retirados de estas personas. Y lo más importante, documente, documente, documente. Realmente, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que documentarlo. ¿Por qué? Porque el día que nosotros, bueno, que la empresa ponga la denuncia, nosotros vamos a llegar a hacer un montón de preguntas, porque recuerden que nosotros no conocemos lo que pasó. Perdón. Entonces, para nosotros es muy importante, el tiempo también es muy importante. Muchas veces nos llegan denuncias y han pasado dos años, aunque ustedes no crean, de un hecho, y realmente dos años después, en informática, voy a irle a oír el cuento, nada más, porque realmente yo no voy a poder encontrar ahí mayor pistas, pero sucede, tres meses, dos meses después. Entonces, el tiempo, en este caso, es importantísimo. Para ir cerrando, y algunas recopilaciones, lo que son recomendaciones, bueno, interponen a la denuncia en la oficina más cercana del OIJ, desgraciadamente, así es el sistema. Bueno, también lo pueden presentarle en el Ministerio Público, si conocen la persona que realizó el acto. Adjunta información de respaldo de lo sucedido. Muchas veces las denuncias son tan escuetas y tan difíciles de entender. Si ustedes pueden agregar información, es muy importante para nosotros entender el hecho desde un inicio. no realice pagos, ya eso lo hablamos, que es muy, muy, muy importante, como recomendación, y a todos nos pasa, mantenga un respaldo de información, de todo. Por lo general, la gente no tiene respaldos, y desgraciadamente, hemos visto que muchas veces los sistemas de respaldo en empresas funcionan muy bonitos, pero a la hora de que cuando el sistema se daña por una acción delictiva, o por un error, o por un problema, no siempre el sistema restaura como uno quisiera. Entonces, es muy importante tener varios respaldos. Mantenga actualizado el antivirus. Ya el antivirus es parte de nuestra vida, yo creo. Si usa internet, edúquese, y aquí es muy importante. Realmente, las personas utilizan internet, utilizan Facebook, y no saben ni siquiera configurarlo en seguridad, ni les interesa, lo que les interesa es poderse contactar con otras personas. Si utilizan sistemas bancarios, también, no ven los riesgos, no utilizan sus sistemas de seguridad. Bueno, las claves, es muy importante que sean robustas. Nuestros sistemas inalámbricos, por ejemplo, nuestras casas, realmente no los configuramos. Lo que nos interesa es podernos conectar a internet. Mantenga respaldos distribuidos, por ejemplo, lo que son empresas es muy importante, distribuidos, y en varios copias, porque realmente, cuando tengan que restaurar un sistema, muchas veces falla. Lo más importante para mí, y desgraciadamente lo veo en mi profesión, y en mi área de trabajo, es la prevención, para mí es lo más importante. O sea, nada hacemos con tener un sistema de leyes muy bueno, una policía con alguna capacidad de respuesta, si realmente no prevenimos el delito. Yo siento que, y retomando algunas palabras de los expositores anteriores, lo que nos falta es cultura informática. no nos educamos, y no nos educamos, ni nos educaron, ni nos van a educar, y más que todo nosotros que ya estamos un poco entrados en nuestros trabajos. Importante educar nosotros a nuestra familia, en lo que son empresas, inviertan un poco en seguridad informática, realmente es muy importante. La gente ahorita nada más, y es un mal de la informática, todo el mundo quiere que funcione, que todo esté bien en los sistemas, pero ahora que el informático le dice al administrador, mira, es que hay que invertir X cantidad de dinero en seguridad, y dice, no, pero todo está funcionando bien. Entonces, realmente es muy, muy, muy importante. Y eduque a sus clientes y a sus colaboradores, realmente, el hilo más delgado en los eslabones de la delincuencia, realmente son nuestros propios colaboradores, con lo que es la ingeniería social, que realmente es otra charla que cualquiera de muchos expertos pudiéramos dar, y realmente hoy en día es más fácil atacar por ingeniería social que en la parte técnica. Por el momento sería todo, y espero no tenerlos a ninguno de ustedes de cliente ahí. Gracias. Gracias.